Amigos de Tercera Caída, estamos aquí con Mengalí, acaba de bajar del mano a mano con Takechi. ¿Cómo te recibe la afición de Piedra Negros el día de hoy? La afición me recibe muy bien, como siempre. Muchas gracias por el apoyo, gente de Piedras Negras. Les quiero y les amo grandemente. Dios les bendiga. Pero sabes que es el Takechi, esto no se va a quedar así, güey. Me ganaste con un foul, güey. El referee te está ayudando. Ese pinche greñudo de Laredo, yo no sé cuánto le pagaste, güey. ¿Qué hiciste para que te ayudara? Esto no se va a quedar así, Takechi. Exijo un mano a mano en Super Libre, sin referee, sin reglas, para partirnos la madre como debe de ser, güey. Muchas gracias por tu tiempo, Mengalí, esperemos la revancha. Esperemos que la promotora acepte un Super Libre. Gracias.